¡Gol! Sacó el remate que vence a Marcelo Lizaga Exactamente a los 23 minutos del primer tiempo Descuenta el Independiente del Valle 2 a 1 Se pone el marcador en el Estadio Atahualpa Aquí está la acción repetida Y el gol de Narciso Mina para el equipo del Valle Diego Decíamos que puede llegar el tercer gol en este partido Pero uno creía que era para el Deportivo Quito Esta vez apareció el goleador del Independiente Centro del Chiqui Guerrero ¡Gol! 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 ¡De Narciso Mina! ¡Gol! 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 ¡Del Independiente del Valle! ¡Muy buena pelota! ¡Belón parado el Chiqui Guerrero! ¡Metió el centro en el área! ¡Apareció en el ser este hombre! ¡El 17 de Narciso Mina! ¡Empatando este compromiso! En el Atahualpa 2 para el Independiente 2 para el Quito ¡Narciso Mina exactamente! ¡A los 8 minutos! ¡Estapa complementaria! ¡Gol! 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 ¡De la Independiente! ¡Gol! ¡De Narciso Mina! ¡Para gritarnos toda la tarde! ¡Narciso Mina! ¡Un rebote! Salió Marcelo Lizaga Primero la cuba Y Narciso Mina Vivo Ojos bien abiertos De Narciso Mina Que la toca Hactri De Narciso Mina 3 a 2 Que lindo partido En la Tawalpa Diego Almeida La 30 Y esto en el fútbol europeo Es para llevarse el balón A la casa Tres goles de Narciso Mina Que le dan una victoria clara Porque fue mejor El equipo del Independiente En esta segunda parte Festeja Allá en la Noro El Independiente Se la lleva Por la derecha Luis Caicedo Atención centro al área Peligro y gol Gol de Narciso Gol 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 Del Independiente José Tira en un centro Por la derecha Levantó el esférico Caicedo Y Narciso Mina Por el callejón del 9 Aparece en escena Y marca la primera De Ibarra 14 minutos Primer tiempo Aquí está la acción Aquí está el gol Esto es muy claro En el fútbol Si perdonas a tus rivales Los rivales No cobran Viene el gol de Independiente Gol de Narciso Mina Gol de Independiente Gol Gol De Narciso Mina Un gol se merecía Independiente Pero cuando Melec le marcó El segundo Ya viene el descuento Del equipo de Julio Sanz Narciso Mina Remate desde fuera del área De Daniel Samaniego La pelota da rebote Se inclamó a Witt Y entró El tiro de Jerejo Que no aparece todavía Con Vico Se recorta Aquí está la acción Para Narciso Mina El arquero que cae en la primera Gol Gol De Independiente Gol De Narciso Mina El goleador ecuatoriano En una jugada rápida Más Quebran y Cortés Donde pierde la pelota En los volantes de equilibrio Samaniego Que cobra la pelota Gol de Independiente Narciso Gol Gol De Independiente Gol Y otra vez Narciso Mina Narciso siempre Y el gol Esta vez Ya juegan Liga Deportiva Universitaria Y el Independiente Gol Arremata Tocó 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 Vida Se viene el Independiente Sube la cancha Sabaniego El chupete Sabaniego Contra Jorge Guagua Aquí se metió Aquí se metió Y se metió Sabaniego Penota para Narciso Narciso Y se metió Y se metió Y se metió Como descolocó Y se metió Todos los agueros Incluido el número 51 César Padilla Que no sabe qué hacer con el balón Se les pasa a todos Pero no al Chiqui Guerrero Gol 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 Del Independiente Narciso Mina lo hizo Toda cera arriba Al equipo De Carlos Sevilla Jesús Es mi salvador Pedro Salvador comenta Vaya pase que le pone El Chiqui Guerrero No Ayoví Nuevamente José Ayoví Es quien lo habilita Narciso Mina Que queda completamente solo Lo deja en el suelo Al portero Debutante Alexis Lemos Y marca la segunda Pero para mí el mérito Es de Ayoví Miren el pase que hace Ayoví Muy bien La gambeta Bien Narciso Solo tiene que tocarla Narciso Mina Que hoy momento Del delantero Independiente Que se pone 2 a 0 En este compromiso Pablo Y que ojalá Haya reacción Por parte del equipo De la policía nacional Se puso bueno el partido Cuando hay goles Me gusta mi Pablo King Muchas gracias Muchas gracias Roberto Carlos Hubo amarilla Para Narciso Mina Seguro Si señor Hubo tarjeta amarilla Para Narciso Mina Ayoví Ayoví Otra pelota en el área Gol De Narciso Mina Mina Gol Del independiente José Terán 3 a 0 3 a 0 Gol el equipo De Carlos Sevilla Y el rostro De Ostolasa Lo dice todo Marcó Narciso Mina Marcó Narciso Mina De Ander Quieres En la En la De No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.